Estelina Cantero Castel es hermana de la persona que falleció en el accidente, ¿verdad? Y la mamá, lo siento mucho, realmente lo siento mucho. ¿Nos pueden constar qué sucedió en julio de este año? Buenas tardes, primero Freddy, Jorge, Pelusa y Seba. Y muchas gracias por el espacio y por escucharnos. Si no, por supuesto, para eso estamos mamá, contanos. Lo que pasó, mi hijo tuvo un accidente el 16 de julio, próximamente a las 9 y media de la noche, le chocó un delivery a camino a Itagua. ¿Él en dónde estaba? ¿Estaba en una moto? Él estaba en una moto, se iba quedando hacia la banquina ya parándose y se fue el delivery y le chocó de atrás, le tiró en emparimento. ¿Otra moto? Otra moto, que era el delivery. Que están, como nosotros siempre decimos los delivery, presionados por el apuro. Y mi hijo ya se acostó ya hacia la banquina, así se ve en el video. Sí. Él tuvo un golpe ahí, después ellos se levantaron. Ahí está bien, Molina. El delivery se cayó bien sobre la ruta en el medio, después ellos se levantaron y se retiraron por su propio medio. Ahí estamos viendo el video. Permitime mamá ver el video, poneme en el comienzo de vuelta. Quiero ver ese video. El que está tirado en el piso es tu hijo. Sí. Ahí va a pasar. Mi hermano. Ahí es el problema en la banquina. Ahí viene el delivery. Ahí mi hijo se sienta, ahí se va a su amigo para auxiliarle y el otro es mi hijo, se va a levantar al delivery, que se quedó en medio de la ruta. Sí. Y mi hijo se quedó en la banquina. Ajá. ¿Y después qué pasó? ¿Tu hijo estuvo internado mucho tiempo? Mi hijo estuvo internado dos meses en el hospital de trauma. Nosotros le comunicamos al muchacho que le hizo el accidente para que se acerque, para que no colabore, aunque sea un poquito, siendo, siendo semanal. Nada no conseguimos porque ellos no creyeron. Porque él se levantó y se fue por su propio medio con su hermano. Este delivery, él tenía que hacerse responsable. ¿Él no tenía una empresa que lo apoye? ¿Con quién trabajaba él? Él estaba trabajando en una pizzería, yo entiendo. Pedido ya era. El pedido ya. Delivery ese. Siempre famosos son... Pero el delivery tenía el seguro, pero para él nomás, me dijo su abogado del seguro, después. ¿A él qué le pasó a este delivery? Y al momento yo no supe nada que le pasó a él. Bueno, se terminó, después nosotros de él llamamos. Después su papá me llamó y me dijo, a los ocho días que mi hijo estaba en terapia, que él me iba a ayudar con un millón quinientos mil, pero quería que retire ya la denuncia que se hizo en la comisaría. Porque en el hospital me dijo, tenés que hacer una denuncia, señora, por ahí, si tu hijo necesita un remedio caro para que te pueda ayudar, me dijo. Claro. Porque si vos no tenés justificativo, no vas a conseguir ni leche en la fundación, me dijo. Así es. Bueno, mi hijo se quedó dormido, él estuvo en la terapia casi quince días. La doctora siempre dijo que él no se va a despertar, que él no tiene posibilidad más de vida. ¿Cuántos años tu hijo? Veintisiete años. Veintisiete. Nosotros le rogamos, le pedimos nada. El papá me dijo, un millón quinientos, señora, te doy y retire tu denuncia. Y yo le dije al papá, imposible, le dije, porque mi hijo se va a morir, ya me dijo la doctora, le dije. No voy a retirar porque no va a valer un millón quinientos. Sus amigos están haciendo hamburguesada, pancheada y me mandan todos los días, le dije. Imposible para retirar, le dije. Y bueno, entonces vete que haces, porque yo tengo seguro, mi hijo, y si voy a poner un abogado vas a perder, porque te vas a ver con el seguro, me dijo. Pasó ahí, después el cuatro de agosto nos fuimos a la fiscalía con un abogado. Me dijo la asistente que estaba, era Nancy se llama, me dijo, señora, la carpeta ya se cerró, porque el abogado del muchacho presentó acá su carpeta, que él también se accidentó y tiene el reposo de un mes de San Pedro del Paraná, es su reposo. Sí. Y no podemos más hacer nada, mientras que tu hijo no se muera, no se puede ampliar la carpeta, no se puede hacer otra investigación, nada. ¿Qué es lo que dijo usted del Libre y que no lo vio? No, el del Libre dijo que él sí, que él vio, no, pero ya hubo, él pidió disculpas a mi hijo ahí en el momento. Él dio todo su nombre, su teléfono, pero era un muchachito de 19 años, no malo. Pero señora, su hijo, cuando sucede el accidente, ¿su hijo queda inconsciente en ese momento? Ahí se ve en el video que él se sentó, después él se levantó y se fue en casa. Claro, y por eso el otro cree que no le pasa nada. Y por eso él no creyó que le pasó hasta este momento. Y después viene una ambulancia. Después se levanta y se va en mi... No, nada de ambulancia. Cada uno se retiró por su medio. Se fue a tu casa. Se fue mi hijo en casa, se sentó y después de una o dos horas él dijo que se iba a acostar y ahí había sido, él se devaneció. Se quedó dormido y de cuando se iba a acostar, él pidió auxilio para que le lleven al doctor que le dolía la cabeza mucho. Tuvo golpes internos. Interno, tuvo el golpe. Entonces él vomitó y parece que se quedó dormido. Ay, eso es lo que no tenía que suceder cuando se golpeó la cabeza. Sí, y ahí nosotros le trajimos en un puesto de salud, estuve siete horas, perdí, y después vino un doctor a las tres de la mañana a revisarle y ahí él convulsionó. Ahí me dijo el doctor, él tiene golpe en la cabeza, tenemos que entubarle en el centro de salud más cercano. Le entubó, fuimos a emergencia, le llevamos el 17 de julio a las seis de la mañana un domingo. El doctor de Guardia le hizo su tomografía y dijo que ya imposible de vida. ¿Ya te avisaron ahí? Ahí lo dijo que ya nos tiene más el vida porque el golpe era interno y colapsó todito la sangre. Ya en su cerebro se parció todito porque no sangró afuera, ni nada. Y eso nosotros le explicamos a ellos y ellos no hicieron nada, le explicamos a las fiscalas. Ya te dije que me dijo su asistente el cuarto. ¿Y quién es la fiscalas, señora? Y acá tengo su nombre. Mi hija te va a leer porque yo no veo bien decirle un poco su nombre. Unidad uno de la fiscalía de Itagua, ¿verdad? Sí. ¿Milena? Milena Basualdo. ¿Era la fiscal? Es la fiscal, hasta ahora es. Pero hasta el día de hoy yo no le veo la cara a la fiscal. ¿Cuánto tiempo sobrevivió tu hijo hasta el exilio? Dos meses, tres días. ¿En terapia? ¿Dos meses en terapia? No, en terapia estuvo 15 días. Después su cuerpo estaba todo bien. Le pusieron acá, le hizo acá para comer, pero su cerebro no se mejoró. Me dijo que nunca se va a despertar y que no tiene posibilidad lo de vida, lo dijo. ¿Qué están esperando ustedes de la justicia? ¿Qué esperan que suceda? ¿Qué están queriendo que suceda con este responsable del accidente que se llama? Cristóbal. Cristóbal Ismensa Dávalos. Y queremos que aunque no se ponga con nosotros, que cura el gasto que hicimos en el hospital, porque él dejó un chico y para más anda suelto. La fiscalía no le detuvo. ¿Cómo que un chico? No entiendo. Un hijo. Tiene un hijo. Un hijo, tiene mi hermano, tiene un hijo de ocho años, huérfano. Ah, tiene. Que estaba en la mantención de su papá. ¿Un nieto tenés vos? Sí. Un nieto tengo conmigo. Claro. ¿Y está contigo el... Y si todo el tiempo estaba contigo el chico, ahora se queda otra vez en mi cargo. Uh-huh. Y mi hijo era lo que mantenía la casa. A mí, a mí, y a su hijo, y aún a su hermana menor de 15 años. ¿Y la mamá del nene? Ellos son separados hace más de seis, siete años. La criatura tiene ocho años. ¿Se quedó con ustedes? Y se quedó siempre con su papá en la custodia de su papá. Uh-huh. Su mamá la visita, pero todos los gastos, él siempre estuvo con su papá. Y va a estarlo con su papá, ya me dijo su mamá, porque su mamá no le puede retirar. Sí. ¿Y tienen algún abogado? Y ahora yo busqué el 4 de agosto, cuando nos fuimos con el abogado, así me dijo la asistente de la Nancy, que estaba cerrado. Uh-huh. Todavía su hijo no se murió, señora, y no se puede hacer nada, mi hija. ¿Cuánto ustedes creen económicamente? ¿Cuánto dinero? Yo sé que la vida no tiene precio, no tiene. Pero con estos gastos que usted manifiesta, encima queda un niño de ocho años sin papá. ¿Cuánto dinero ustedes dicen? Y ahora por el momento tenemos los 30 millones de gastos. ¿30 millones? Sí. Sí, con el cepedio y todo, estamos debiendo 5 millones. 5 millones estamos debiendo. Todavía están debiendo. Tenemos que hacer hamburgueses acá, un meca, quincena. Si no, hay el que va a pagar, ¿y dónde vamos a quitar 5 millones? No, pero por supuesto. Si todo el tiempo, todo el tiempo que estuvimos en el hospital, los vecinos hacían actividad, actividad, pollada, hamburgueses acá, fin de semana para completar esa plata, para no faltar. ¿Se pusieron en contacto con ustedes la familia de Cristóbal? Ni una vez, hasta el día de hoy. No, el papá fue lo último que le dijo. El papá fue lo que me dijo cuando mi hijo estuvo ocho días en la terapia, que un millón 500 me iba a dar, pero retire la denuncia. Y yo le dije, es imposible, señor, porque yo no sé cómo voy a llevarle a mi hijo. Si le llevo, si se muere, se tiene que cambiar la carátula. Y ahí me dijo el papá, vas a verse entonces con el abogado, me dijo. Porque si yo ponía abogado, vas a perder, me dijo. Y va a moverle, y dije, dejálo más, hija. Y con la fiscalía nunca pudiste hablar, porque dijiste, no le he visto nunca la cara a la fiscal. No, nunca. Con esa Nancy fue lo que cuando me fui al cuarto de agosto. ¿Sólo con asistente fiscal ustedes tuvieron contacto? Sí, porque ella ya me mostró la carpeta que presentó la otra parte. Que el muchacho tiene un reposo, el San Pedro del Paraná, y que no hay nada que hacer, porque todavía mi hijo no murió. ¿Y ahora que murió tu hijo, qué te van a decir? Tampoco, no cambió la carátula. Y ahora ya cambió esa asistente. Ahora está otro asistente que no atendió. Ahora yo llevo otro abogado el 14 de este mes, me fui con otro abogado. Y se cambió ya luego el asistente. Está ahora un muchacho, el doctor. Egar Servín. Egar Servín se llama, y él dice que, porque no llegamos en un acuerdo, en un acuerdo con la otra parte, porque si no vamos a ser el perito legal y ampliar la carpeta, puede ser que yo pierda, porque a lo mejor tiene la culpa a mi hijo, y si el muchacho se va a ir preso, no se va a poder ir preso. ¿Pero ahí esta imagen no sirve cuando tu hijo se pone... Y ellos no ven, porque ellos dijeron que mi hijo a lo mejor va a tener la culpa. Y si el muchacho se va a ir preso, puede ser que se vaya cinco años y va a salir bajo fianza porque está por obstrucción nomás, no está por homicidio culposo. Todavía no cambiaron la carpeta. Y hace un mes mi hermano falleció ayer, el 19. Todavía no cambiaron, y yo no sé qué es la justicia acá, y por eso es lo que vengo a ocurrir a ustedes, señora. Sí, sí, acá lo que podemos hacer es esto, que ustedes estén al aire hablándole a la gente y contándole cómo funciona, lo mal que funciona todo. Mal, mal del principio. Lo mal que funciona. Y ellos quieren que lleguemos a un acuerdo, pero nunca con la otra parte nos llaman, nos dicen. ¿Y por qué si nosotros llegamos a un juicio oral y público? ¿Por qué lo que mi hijo va a perder, siendo que en el video se ve que el otro le chocó, él estaba en la banquina? Hay un video y perdió la vida. Hay un video, no te quedaste sin hijo, vos sin hermana y un niño sin padre. Sí, sí. Entonces. Pero siempre va a perder el que murió. Y yo le dije la de pasar, porque él ya murió en la aula. Por poco me tiene que decir, anda, tráeme el cuerpo de tu hijo, mostrarme si es cierto que murió. María. Porque primero no le pidió el expediente del hospital médico. Ese es lo todito, ella fue que hacer, ella te va a contar, como dijo la fiscala. María, yo quiero que aproveches estos segundos que nos quedan y le hables a Cristóbal, Lizmenza Dávalos o a su papá, y le digas que querés hablar con ellos, que vos necesitas una respuesta y que tu hijo ya no está. Hablale, por favor, en esa cámara. Yo quiero que ustedes se apresenten y para poder hablar, para ver qué hacemos. Mi hijo ya murió y todavía ustedes no hacen nada, por lo menos no creen. ¿Cómo? No sé, no sé. No creen. Por eso no se acercan. El papá tiene mi número. El hijo como más de dos meses internado y perdió la vida. Sí, el papá tiene mi número. Ellos tienen todos nuestros números. En la fiscalía se quedan todos los números. La fiscalía tiene que hacer su trabajo. Esta familia tiene que llamar a ellos que están destrozados, a una madre, una hermana y un hijo. Ellos todavía ni siquiera pueden llorar la muerte de este joven porque están atrás de los trámites y de las deudas que no saben y cómo van a pagar los 30 millones. Ahora vamos a empezar a hacer, buscar justicia, golpear puertas para que ellos se acerquen, que se haga el perito en el lugar del hecho. Y ellos no querían, la fiscalía no quería hacer, quería que lleguen en acuerdo. ¿Y por qué ella no quiere que se haga? María Castel, está el caso expuesto aquí, hemos hablado allá, la fiscalía está escuchando, así que esperan una respuesta y que se comuniquen. La comunicación es lo principal, el hablar, el poner el rostro. Ella quedó sin su hijo, un niño quedó sin su papá.